...hizo saber algunas observaciones sobre algunas circunstancias como esta. Lo que el gobierno del control interno no da ya expresamente... Bueno, hay responsabilidad en este, en este, en este y de tal grado. Eso pasa por el Ministerio Público y en algún caso por el Poder Judicial. No he dicho yo en ningún momento que voy a sancionar después que el Ministerio Público dé su apreciación. Se le ha entendido. Los funcionarios ya dejaron su cargo. Y el día 21, en esta semana, veré las vías por las que se deba considerar nuevos funcionarios seguramente en este motrasal. Aclárenos, dejaron el cargo, gobernador, no entendemos. ¿Dejaron el cargo? ¿Sí, el cargo? ¿Dejaron su cargo a disposición? Dejaron el cargo y yo les he dado hasta el 21 para dejar sus documentos, todo lo que... Entonces, no van más. ¿No van más, gobernador? Bueno, supongo que ustedes van a saber interpretar. No hubo plan de salud... Claro, para no desinformar al público, por favor, le pedimos. Para eso es una conferencia de prensa, ¿no? Bueno, no se molesten, hay que tener paciencia, imagínense la que yo tengo en este momento. No hay paciencia respecto, señor gobernador. Bueno, si yo esperaba, acá lo vuelvo a repetir, yo no puedo decir, bueno, tal tuvo la culpa o tal, pero sí tengo que recordar la integridad del pliego regional como institución y también la integridad de las personas. Pero en este momento, ellos ya han dejado su cargo, ellos estudiando hasta el 21 para tener la información adecuada dentro del pliego regional. Bueno, en el plan de salud, bueno, el plan de salud... Bueno, el plan de salud... Bueno, el plan de salud...